Carlos Acosta, Vicepresidente de Cámara de Turismo, se cumplió un importante encuentro binacional Colombia. Resultados. Bueno, informar a la ciudadanía esmeraldeña de un evento importantísimo, en base a la invitación del alcalde de Tumaco para una cumbre de alcaldes del lado fronterizo ecuatoriano y colombiano. Bueno, realmente fue muy importante, se sacaron resoluciones que van a permitir fortalecer el objetivo que perseguimos como sectores fronterizos en el tema de turismo, comercio, como es la apertura formal del puente sobre el río Mataje. Y en ese sentido, pues, cada uno de los presentes, la mayoría de alcaldes de Tumaco están listos con sus proyectos para las propuestas hacia el lado ecuatoriano. Por lo tanto, se ha resuelto hacer la siguiente cumbre acá en la ciudad de Esmeraldas con el objetivo de contar con la mayoría de alcaldes de la provincia de Esmeraldas que permitan con esto, pues, hacer un planteamiento directo entre Colombia y Ecuador hacia las cancillerías respectivas y por ende ante el gobierno nacional para que se fortalezca el proyecto y se inicie el paso que requiere de vital importancia para generar el tema de trabajo, turismo, comercio en estas dos, en esta frontera. ¿Hay fecha para el próximo encuentro? Bueno, estamos por decidirlo. Creo que no va a pasar de unos 15 días. Y el objetivo, reitero, es que todos los alcaldes de la provincia de Esmeraldas se unan para lograr este objetivo puesto que es necesario e importante abrir ese espacio, ese ingreso de la franja de turismo allá de Nariño que permita activar los bañeros que realmente al momento se encuentran en condiciones de atender al turismo colombiano. Lo que se quiere es el compromiso de autoridades. Usted lo ha dicho, fueron poco las autoridades del lado de Ecuador que asistieron. Ahora se lo cumplirá en Esmeraldas. Ojalá también pueda estar el presidente de la República a efectos de comprometer y tome la decisión de una vez por todas de abrir este paso. Sí, esa fue la propuesta como Cámara de Turismo y como Federación de Cámaras de la Provisión que también ya están al momento activas con el objetivo de unificar esfuerzos y lógicamente la cumbre tendrá que ser invitada a la Cancillería de Ecuador y por ende algún delegado de la Presidencia de la República y de algunos ministerios correspondientes que permitan nuevamente poner en el tapete esta gran iniciativa y lógicamente este gran objetivo que es el proyecto binacional fronterizo para fortalecer el comercio, la salud, el deporte en toda esta franja costera. La carretera está lista, el puente está listo. Del lado ecuatoriano es que estamos un poco debilitados pero sin embargo la infraestructura de Colombia y las autoridades están dispuestas a acelerlas. Bueno, del lado colombiano como hemos manifestado están listos. Ellos tienen proyectos inclusive que podrían fortalecer a los microempresarios, a los emprendedores de acá de la provincia de Esmeraldas a fin de que a través de la asesoría que ellos mantienen en el tema de exportaciones, de importaciones, de productos del medio, podríamos lograr ese objetivo en la próxima cumbre binacional acá en Esmeraldas. Ahora, esto no solo viene a fortalecer el turismo, viene a fortalecerse todo, especialmente el comercio. Ese es el objetivo, no solamente el comercio, el turismo, la relación cultural entre los pueblos hermanos, que hay una riqueza enorme en ese trayecto, en esa ruta y por lo tanto va a permitir lógicamente tener fuentes de empleo, fuentes de trabajo, que es lo que más se necesita en la provincia de Esmeraldas. Ojalá la próxima reunión sea la definitiva y se tome la decisión y dígase, háblase el paso fronterizo. Sí, en ese sentido pues hoy tenemos una reunión de la Federación de Cámaras de la Producción justamente para enfocar el tema del paso por mataje y también la carretera Quindin de Esmeraldas que también al momento, como todos sabemos, se encuentra en una situación crítica y que eso está generando preocupación en todo el sector productivo de la provincia de Esmeraldas. Ahora, ¿con esta apertura significa también abrir o dinamizar el aeropuerto, dinamizar el comercio a través del puerto de Esmeraldas también? Ese es un planteamiento que va dentro de la solicitud al gobierno nacional y lógicamente a los ministerios correspondientes para activar, de paso decir que Tumaco tiene ya una frecuencia lista para volar entre Tumaco y Esmeraldas y lógicamente ese es el objetivo del próximo foro a fin de que Ecuador abra ya ese aeropuerto con esta ruta que va a permitir lógicamente iniciar las frecuencias aéreas hacia la provincia de Esmeraldas. ¿Se da posible esto o falta mayor presión de las autoridades de Esmeraldas y del pueblo de Esmeraldas? Porque conocemos que estas provincias interesadas también en esto no permiten y están presionando para que no se den paso por Esmeraldas. Sí, se está informando a la ciudadanía de este gran objetivo y lógicamente se enviará cartas a los asambleístas, a la prefectura y lógicamente bajo la iniciativa de la AME provincial para que justamente ya están comprometidos su presidente, el alcalde de Loyal Faro, Alí Corozo, que va a tomar la iniciativa para convocar a todos los alcaldes titulares que estén presentes, no delegados, sino a los alcaldes titulares que permitan ya formalizar esta petición al gobierno nacional. Otra situación que preocupa es el tema de la carretera. Hoy por hoy estaríamos a punto de quedarnos incomunicados en el tramo Esmeraldas-Quilindé. ¿Esto también aleja el turismo? Totalmente y lamentablemente la situación de la naturaleza en el país está preocupante, pero por ende a nuestra provincia tenemos que darle la atención prioritaria luego de esta jornada de consulta popular donde los emmeraleños lógicamente apoyaron a las preguntas del gobierno nacional y eso va a permitir que el presidente de la República mire y dé atención prioritaria al pedido que hace la provincia de Esmeraldas. ¿El sector turístico buscará acercamiento con este problema también que existe en el momento, que es la falta de energía? Lógicamente es un tema nacional y preocupante, por lo tanto creo que ojalá en los próximos días se solucione y por ende reitero, hay una enorme preocupación del sector productivo ante algunas dificultades que tenemos, como ya lo mencionamos, un puerto que todavía no funciona, que debe ser concesionado urgentemente, el aeropuerto, las vías, crédito del sector productivo que es lo que estamos solicitando en base a un documento que se generará hoy en la tarde para hacer entrega al gobernador de la provincia, por ende al presidente de la República.